Nos vamos con sabor a poco, hemos tratado de avanzar en la negociación, nos hemos llevado a un acuerdo, a la tarde van a continuar los compañeros de gastronómico y seguridad privada con puntos que tienen que plantear. Mañana seguramente seguiremos de reunión, las autoridades están apoyando la medida que hemos tomado de AOM, el intersindical minera, que lo conformamos los gremios que estamos acá. La intención es llegar a un acuerdo que nos sirva a todos, nos sirva a la provincia, nos sirva a los trabajadores principalmente, esperamos la voluntad y la devolución que mañana harán por parte de la gente de la empresa, de tratar de solucionar esto. La medida continúa, eso va a seguir, hoy a la tarde los compañeros de gastronómico y seguridad privada tratarán de avanzar, mañana nos volvemos a reunir si es necesario, pero hasta ahora no hemos definido nada favorable a los reclamos que estamos haciendo, por eso la medida continúa. ¿La empresa no actuó bajo el protocolo que se requiere en este caso? No, no, tal cual la empresa no cumplió el protocolo de invierno, donde arriesgó la seguridad de los compañeros, si se hubiese cumplido el protocolo tal cual lo dice, hubiese minimizado el riesgo al cual se expuso a los compañeros en el traslado de personal. ¿La empresa entiende el porqué de la medida? Sí, sí, están al tanto, es más, teníamos un acta que vencía el 30 de abril, que tendría que haber dado cumplimiento, todavía no lo ha hecho, han mandado una propuesta ayer a última hora que tenemos que analizarlo, hoy planteamos nuevamente las distintas situaciones, entendemos que hay cosas que son de fácil solución, y hay cosas que las tenemos que planificar a corto y mediano plazo, pero hay cosas que necesitamos la voluntad de la empresa y se solucionarían fácilmente si tuviera la voluntad, no. ¿Qué dicen los trabajadores después del lamentable hecho vivido? La verdad que no fue nada linda la situación que se vivió, entendemos que nuestra actividad es riesgosa, sabemos que los yacimientos están en lugares inhóspitos, no son las mejores zonas, pero por eso el protocolo y las medidas que se toma para minimizar el riesgo que nuestra actividad de por sí tiene. ¿Digamos que esto se puede evitar? Se puede evitar, si está la voluntad de las partes se puede evitar, si se cumplen los protocolos se puede evitar o minimizar, eso es la realidad, porque el clima no lo maneja nadie, pero para eso hay mucho estudio en materia de seguridad, para minimizar el riesgo de que pasen estas situaciones. ¿Se conoce también a través de las redes sociales malos tratos por parte de la empresa, esto es así? Es de público conocimiento, los videos que están circulando en las redes sociales, hoy todos los compañeros que estamos acá presentes hemos hecho bastante hincapié en el trato y en la cultura que ellos tienen de cómo se dirigen a sus trabajadores, acá no lo vamos a permitir, por eso la medida sigue, esa es la realidad. ¿Por parte del gobierno hubo algún tipo de articulación con la empresa para bajar estos niveles, por ejemplo, de malos tratos hacia los trabajadores? Sí, estuvieron en la reunión el gobernador, el ministro de Minería y la ministra de Trabajo, apoyándonos en todo momento. Están tratando de consensuar y de ayudarnos a que salgamos de este conflicto, por eso hoy a la tarde, como te decía recién, los compañeros de gastronómico y seguridad privada van a tener una reunión ellos para tratar de avanzar, y bueno, veraremos mañana a ver qué propuestas tienen por parte de la empresa para salir de este conflicto y poder volver a la normalidad. Lo importante es que el resto de los gremios está apoyando el reclamo de los trabajadores. Sí, cuando se conformó esta intersindical minera donde participan todas las organizaciones que están vinculadas a la actividad de una u otra forma, entendemos que en defensa de los trabajadores, acá no se trata si es AOMA, si es gastronómico, si es UOCRA, son trabajadores que están en un proyecto minero. Fabián, en el caso de UDRA, bueno, ¿cuáles son los reclamos puntuales que tienen ustedes para hacer? Buenos días, para todos, puntualmente es la tercerización de los servicios, actualmente en Tres Quebradas tenemos únicamente la parte de cocina tercerizada, no hotelería, la están brindando la propia empresa Liexigin, que la verdad que lamentable el servicio que están dando, los baños muy sucios, cero higiene, el tema de campamento de abajo de Fiambalá, también lo hacen todos ellos, así que tratamos de buscar un punto medio, pero no, no están dando mala voluntad para arreglar esto.